Hola mi gente aquí estoy una vez más. ¿Quién más anda por acá? Vengan, vengan, vamos a compartir un ratito. Bueno, ya saben a qué fui en la mañana, ¿verdad? Gracias a Dios me cambiaron las cosas, me regresaron el dinero, pero pues como ya estaba, ¿cómo se dice? Destinado a esas cosas, pues compré otras cosas en lugar de eso. Ya que andaba sola, dije voy a aprovechar ahorita a andar buscando, a ver qué encuentro de bueno. Yo sé que no es buen día para ir a la tienda, no fue buen día para ir a la tienda hoy porque es martes. La gente el fin de semana compra bastante y ya lo que es lunes y martes ya está seleccionado como que las cosas. Pero encontré algunas cosas bonitas, buenas y baratas. Y se lo quiero mostrar a ustedes. Y me compré unos suéteres que yo casi no uso este tipo de suéteres. Honestamente, no soy de usarlos, pero yo he visto algunas que los usan y se les ve bien bonito. Y bueno, yo espero que a mí se me vea bonito también. O sea, yo en la tienda me vi bonita con ese suéter, pero se lo quiero mostrar a ustedes, ¿ok? Este color que está de temporada, vean, se ve lindo. Me lo compré. Pues yo lo pienso usar con falda porque es un suéter cortito, no es de los largotes. Ay, de hecho me va a caer bien ahorita porque ya tengo frío. Ya se está poniendo más frío, mi gente. Pero obvio con esta blusa que traigo abajo, no se me va a ver bien. Así. Tiene que ir con una de las blusitas de las tiritas. Ah, va. Así. Esto lo puedo usar con mi falda como la que me llevé ayer. Vean. Mira, amor. Este con la falda, con la que me llevé ayer. Sí, se ve muy bonito. Muy bonito. Se ve pipi. Dices, no es largo, es chiquito, es cortito, ¿eh? Se ve bien. Se ve bien. Y está bien calentito. No tengo este color, mi gente. Y como les digo, yo casi no. Ah, querida María. Quería, quería saber si funcionó la máquina donde puso los huevos para los pollitos. Los huevos no salieron, mamita. No salieron los pollitos. No sé si era la máquina o eran los huevos. Porque ya teníamos día juntando esos huevos, entonces no sé qué fue lo que nos sirvió ahí. Bueno, vean. Este color está lindo, mi gente. Me encanta. Me encanta. Ok, les voy a mostrar otro. Como les digo, este lo voy a usar con mis falditas. De hecho, este quedaría bien lindo con una falda de mezclía. Hasta con la de siempre, ustedes. Hasta con la falda de siempre. Ya saben que esta siempre la usan. Mira qué lindo se ve esto junto. O con la falda negra, como les dije. Con la negra se va a ver lindo. Qué bonito, me gusta. Y saben una cosa, agarré otro. Le dije a mi esposo, compré este color porque a ti te gusta como se me ve. Y compré un color. Que a mi esposo le gusta. Me voy a quitar esta, me voy a probar el otro. Que está bien calentito, ay qué rico. Por algo lo hacen, ¿verdad? Para esta temporada. Está bien, bien, bien rico. Miren, este color. Lo agarré porque a mi esposo le encanta este color. O sea, cada vez que uso este color siempre me ando chuleando. Entonces, yo por él lo compré para mí. Eso está chistoso, ¿no? Por él lo compré para mí. Me voy a poner una blusita de las delgaditas para que se vea lindo. Porque así como ahorita no se ve lindo. Así con este adentro no me gusta como se ve. Espérenme un momento, mi gente. Los voy a voltear allá como niños castigados. Ahora, mientras. Eres extraordinaria, dice Lourdes. Ay, gracias por sus palabras, querida. Dios te bendiga su falda. Dios te bendiga. Sí, su falda. Sí, ay, no, es que esa falda de ayer. Ustedes me encantó, me super encantó. Bueno, me voy a probar este suetercito. Que les digo que me encanta. Solo porque a mi esposo le gusta. Bueno, es que también me gusta, ¿verdad? No. No le voy a echar la culpa a él nomás porque solo a él le gusta. Sino que a mí también me gusta como está esto. Vean, las mangas está cabal. No voy a tener problema de que está largo, no. Está muy lindo este color. Igual como les digo con falda. No voy a ponerme esta falda ahorita para que ustedes vean. Porque quedé yo enamorada de esta mi falda ayer, ustedes. Pinta la raja. Quedé yo encantada con esto. Bonitos colores. Y el precio es económico. Ay, no sabría decirle, mamita. Eh, vea. Hasta le digo cuánto me costó. Si quiere, comprasiona. Ok. Eh. Así me vería con mi faldita. Obviamente no con estos pantulas con los tenis. Se ve lindo. ¿Saben qué? Les digo que yo no tengo de estos suéteres. No soy de usar suéteres. Pero los vi y me gustaron. Dije, pues me lo voy a llevar. Está calentito y creo que está bien, ¿no? Creo que está bien. Me encanta. Me encanta. Ay, pero traigo la tirita abajo. Eh. Son de los vamos a otra cosita que compré. Esta blusa la compré. Ni siquiera la probé. Pero yo creo que me va a quedar. Porque yo no tenía tiempo. Me la voy a llevar así. Lo voy a probar. Hasta le digo. Verito, enséñame a costurar. Dice. ¿Cuántas telas de yarda lleva una falda recta? Circula. Ah, tal vez yarda y medio. Pero, depende es que hay telas que vienen anchas y hay unas que vienen más, más, eh, ¿cómo se dice? ¿Angusto? No sé si esa es la palabra. De ese suéter, mi gente, había color. Varios colores. Yo creo que, no sé si apenas llegaron, pero había varios colores. Vean esta blusita. Así se me ve bien. Se ve lindo. Ah, pues este, perfecto, con nuestra falda de siempre. Vean. Y las mangas, está perfecto. A mí me encanta este tipo de manga. O sea, porque no es ni muy largote ni muy chiquito. O sea, está como que a la perfección para mí. Ay, qué lindo se ve. Les digo que ya ni lo probé porque me va a quedar. Vean. Aquí nos vamos a ver hermosas. Ahí está, me gustó. Ay, había más colores. Ustedes me hubieran traído otros colores. Porque está bien lindo. O no puedo ir por otro después. El problema es que a veces cuando uno va después ya no hay. Ok, pero la que preguntó por este suéter, este suéter costó 139. 139. El único detalle que yo no sabía y que no sé cómo le voy a hacer. Es que yo le pregunté a la señora. Es que nos pasó un día con mi esposo. Lo metimos a lavar su suéter de él. Salió un suétercito chiquito así. Como para un niño de 4 años. Y se ven, cogió bien feo. Este tipo de suéter. Yo me acordé, le dije a la señora. Le digo, excuse me. Le digo, este no se hace. Digo, the wash. Le digo, no se hace small. Y dice ella. Sí, dice. Se hace small. No lo metas a la lavadora. Este, llévalo al, ¿cómo dije? Al dry. Al clean dry o dry clean. No sé cómo dijo ella. Que ahí hay que llevarlo porque sí se encoge. Dice yo. Ok. Yo nunca he llevado mi ropa ahí. Yo pienso que si lo lavo a mano, no se encoge. Ayúdenme ahí si a alguien le ha pasado eso. Este, yo lo lavaría en a mano. No sé. Me dicen si eso me funcionaría o no. En fin, esta blusita me súper encantó, mi gente. Está hermosa. A la perfección. Agarré otra cosa, fíjese. Agarré otra blusita. Esta ya saben cómo se me ven las, las blusitas. Me encantó. Ah, te queda muy bien, dice. ¿Quién me está diciendo eso? Todo muy bonito. Hola, Esmeralda. Gracias. Gracias. Tú lee la etiqueta. No, si es que así me dijo ella. Así me dijo. No lo, no lo laves en la lavadora normal porque se va a ser chiquito. Lávalo. ¿Cómo me dijo ella? Pues sí, en la lavandería. No, en el de ahí donde uno lleva la ropa. Les digo que yo nunca he llevado mi ropa. Porque no soy de estar llevando mi ropa. Y hasta negra sencilla que siempre, ustedes saben que siempre nos va a caer bien una así. Y compré un jacket, un jeans jacket. Compré otro jeans jacket. Fíjese que me súper encantó desde que fui el jueves, creo, o el viernes. Ay, pero como que dije, no sé si lo llevo o no lo llevo. Pero hoy me lo traje. Porque lo tuve en mi mente todo el fin de semana. Y yo digo, sí te funciona lavar a mano, dice. Ok. No, porque en dry cleaner te lo lavan en seco. En mano, no. ¿Cómo que lo lavan en seco? No entiendo. ¿No lo moja? Sí es una panita. ¿Qué es panita? No lo lave a mano y llevo la dry cleaner. Esa es la cosa. Yo no tengo tiempo de estarlo llevando ahí usted. Honestamente no tengo tiempo de estarlo llevando ahí. No sé cómo lo voy a hacer. No sé. Ah, les quiero mostrar otra cosa que compré. Les digo que compré esto. Este jeans jacket que, no sé, o sea, no lo sacaba de mi mente. No sé si les ha pasado. Usted ve una prenda y como que se hace de loca. Sí me quedó, pero como que sí, como que no. Y lo dejas y estás, piensa y piensa. ¿Por qué no me lo traje? ¿Y qué tal si cuando voy ya no hay? Bueno, eso me pasó a mí. Yo lo traje hoy. A ver. Las voy a voltear ahí. La voy a hacer yo de emoción. Me encanta. Mira. Ay, no se volteó la cámara. Me encantó. Y obviamente yo lo quiero hacer con mi falda. Con mi falda de siempre. A ver cómo se ve. Vean, me encantó. Ustedes saben que yo soy amante. Amantísimo de estas mangas. O sea, me gusta. No sé si ya se han dado cuenta la mayoría de mis prendas. Por ejemplo, esa blanca que acabo de quitar. Tiene eso buchito que son. Sus plisaditos. Me encanta. Yo dije, me lo voy a llevar. Yo creo que con un vestido largo se me va a ver hermoso. Me súper encantó. Es que no podía. Aunque yo sé que ya tengo dos jeans jacket. Pero este es diferente. Este tiene esto, ¿verdad? En fin, soy mujer, ¿verdad? Y no se parece. Por ejemplo, este pues es diferente. Este está roto. Y está más chiquito. Y el otro que hice ayer, pues no está roto. Tampoco está chiquito. Está normal. Pero este está un poco cortito. Pero tiene sus manguitas plisadas. Yo lo doblé las mangas. O sea, si quiero lo puedo usar así abierto. Pero así me gusta. Como que es más fashion. Me gusta. Entonces, ya me verán por allá. Usándolo con algo. Ponlo en la lavadora en cálico. Delicado. Igual no se encoge. Ok. Y te funciona muy bien, dice. ¿Qué tienda fue Vero? ¿Este? Dígame si es el jeans jacket que quieres saber. También es de Dillars. ¿Es el jeans jacket? Sí, mamita. También es de Dillars. Les digo que yo me lo probé antier, pero como que dije, no sé. No sé. Me quedé como pensando, pero dije, no, sí lo voy a traer. Y fui hoy. Ahí estaba. Ahí estaba. Este es un small cabal. Ahí small, medium, large. Creo que hasta aquí es el me lo llevo. Porque ya es mío. Y hoy sí no me arrepiento porque me gusta cómo me veo. Me veo pipiris, es nice. Les encantó. Veo que me están preguntando también cuánto costó. ¿Quieren ir por uno? Está bien, mi gente. Está bien. Este costó 118. Ahí está. 118. Pero creo que vale la pena invertir en un jeans jacket porque, pues como les digo, se usa con todo. La verdad. Se usa con, sí, con cualquier color que usted se ponga, se va a ver linda. Entonces, está bien. Vale la pena. Me encantó, me encantó. Porque hay ropa que usted dice me gustó, pero hay ropa que sí me encantó. Esto me encantó. Si me quiero poner otro color de blusa abajo, igual se me vería lindo. Porque ahorita lo combiné con el negro. Si me lo combino con el blanco. Ay, me lo voy a combinar con el blanco. Vamos a ver. ¿Cómo se va a ver con el blanco? Yo creo que se me va a ver lindo. No lo mojes, se te va a echar a perder. Ay, me preocupa eso, mi gente. Me preocupa que se me, que se me arruine, pues, ¿me entiende? Y imagínese esperar que va el bendito dry clean por una prenda. Yo creo que la gente que se lleva prenda allá es porque, pues, se lleva bastante. O sea, yo por ir por una prenda, la verdad. No. No sé. Y a lo mejor yo lo regreso. Como que ya me miró mi esposo aquí. Ya me miró mi esposo aquí. Como se ve. Se me cayó el arete. Dice, qué bueno que te das tus gustos, para eso trabajas. Sí, mamita. De hecho, regresando de la tienda, trabajé tres horas y media, porque me tomé mi tiempo. Tres horas y media trabajé. Ya tengo, ya tengo mis, mi, mi tela cortada. Mañana ya solo arrancamos a trabajar. Ya está, este. Sí, ya está listo. Porque eso también se lleva tiempo de estar cortando. Miren cómo se ve con el blanco. Amor. Sí, es otro. No es como el de ayer. ¿Sabes cuál es la diferencia de los dos? En las mangas. Sí, 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 se ve lindo. Sí, eso. Si nos soltamos el pelo, mi gente, nos vamos a ver más. Pípiris es nice. Pípiris. Llévalo a la tintorería. Si lo usamos este como el fin de semana, nos soltamos el pelo. Bien arreglado, ¿verdad? No, así como ahorita medio, medio desgreñada. Pero ya como con el pelo bien lavado, bien arregladito, nos vemos lindas ustedes. Muy linda. Este jacket me encantó. Vaya por el suyo si tiene posibilidades de agarrar uno. ¡Ay! ¡Ay! De nada, de nada. Varias me preguntaron también por la gabardina. Les mandé la captura de cómo lo pueden ordenar. Y me mandaron la captura que ya hicieron sus órdenes. No, pues está bien, ¿no? Que también les había gustado eso. Puede ir por el suyo. A mí no me pagan nada por decir esto, ¿ok? No me patrocina nadie. Yo no me mando de buena onda. Como me preguntan ustedes, se los digo. Me encantó cómo se vio con el blanco y cómo se vio con el negro. Creo que así se mira súper. ¿Ok, mi gente? Ay, sí, entonces. Yo no tengo ese valor de comprarlo. Está muy caro. Dice Max, lávalo a mano con jabón de coche. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Con jabón de coche. Ay, ahora a buscar unos ganchos para colgarlos. Y este, y porque a veces en la tienda ya no hay. Y pues, bueno, lo puede ordenar en línea también. No sé si trae su número aquí o no. Si ustedes. No sé. Pero bueno. En fin. Ya se los mostré, mi gente. Pues es todo lo que pude agarrar hoy. Ay, no. Compré. Compré otra cosa. Espérenme. Se los voy a mostrar. Compré otra cosa, mi gente. ¿Dónde se quedó? Espérenme, espérenme. ¿Dónde? Y otra cosa no les puedo mostrar ahorita la pintada, mi gente. Porque no han terminado. O sea, así como se ve ahorita no se ve bien. No me gusta como se ve ahorita. Vamos a esperar que se termine de agregada para poder, este, mostrárselos mañana. ¿Ok? Bueno, me voy a poner, me compré otra. ¿Saben que de este tipo de blusa no soy? Definitivamente creo que es la primera vez que me compro una. No soy poniendo blusas así. Pero tuve la curiosidad y dije, me lo voy a probar cómo me queda. La verdad me encantó. Este, ¿saben? Siempre me acuerdo de esta muchacha que da un tutorial. ¿Tips de cómo combinar ropa en YouTube? Ella se llama Amaya, por si alguien la quiere buscar. Este, ella, ella dice, nunca juzgues una prenda. Dice, tú póntelo, tú pruébatelo. Dice, a veces te va a gustar. Dice, no, nunca digas que, ay, no se ve feo. Y tienes razón. Bueno, por algo lo dice, ¿no? Fíjense que, eh, yo lo miré. Dije, ay, como que no sé. Pero cuando me lo puse, me encantó. Dije, ay, me voy a llevar uno. Y como había de mi talla, pues me traje uno. Ahorita se los voy a mostrar, mi gente, espérenme un momento. Dice, yo vengo llegando. Te lo enseña, please. Alicia, todo va. Uno trabaja para eso, para darme nuestros gustos. Sí, mamita. Que al fin y al cabo que mañana vamos a estar todo el día allá en la máquina. No vamos a andar, no vamos a poder salir. Así que demos nuestros gustos mientras tenemos tiempo para salir a la tienda. Si no hay tiempo, pues ni modo. Vea, esta es una blusa que me encantó, la verdad. Se ve muy linda. Yo no sé cómo ustedes me lo ven allá, pero con falda. Yo, pues ustedes saben que siempre lo que, siempre que compro mis prendas, siempre pienso en falda, no pienso en pantalón. Porque los uso más para ir a la iglesia. Este está súper. Me encantó el rojo. Se ve lindo. Muy, very, very lindo. ¿Cómo lo ven? ¿Verdad que nunca me han visto casi con una prenda así, con mangas largas? Casi todos son aquí. Pero este está bien. Está bonito. Me gusta. Agarré otra cosa que se los voy a mostrar. Te quedó muy lindo. Gracias, mamita. Un rojo ahorita para Navidad. Oh, ¿sabes? Yo creo que esto va con este. Yo compré un suéter también de los largos. Porque como ya viene bien el frío, yo digo, pues, para ministrar, ¿verdad? Aunque casi nunca ministro con pantalón. Siempre uso falda. Pero, pues, déjeme, voy a llevar el suéter. Oye, esto sería con pantalón negro. No, no, no así. Bueno, aunque así también no se ve mal. No, así ya se ve, no me gusta así. Esto definitivamente lo usaría con pantalón, no con falda. Sí, para esa razón es largo, para que, pues, nos disimule, ¿verdad? El color ladrillo, hermoso, blusa. Color ladrillo. Así se llama este color. Yo creo que se equivocó. Hasta con el peinado que traes atrás. Se ve muy linda la blusa. Ay, sí, con negro. ¿Saben qué? Yo no sé si lo usaría con la falda media circular. Porque la falda esta que traigo es la... Ay, ya se quiere caer. Ay, para otra vez. Porque esta que yo traigo es esta, la de ayer. Yo me veo, siento que me veo muy cuadrada así. Yo lo usaría con la media circular. La grande, ¿saben qué? Esa no voy a hacer la prueba. Para eso estamos aquí para hacer la prueba con ustedes. Ustedes saben que yo no me quedo con ganas. Yo mejor así me lo pruebo para la próxima que ando prisa. Ya nada más los agarro, ya sé que combina. Pero mi falda negra, ¿dónde está mi falda negra? Esta es la grande. Esta es la grande. Esta es la falda larga. Ay, sí se va a ver lindo. Creo. Creo que se va a ver lindo. Ok, alguien está preguntando, ¿la blusa dónde la agarraste? Esta blusita la agarré en Macy's. La agarré en Macy's. Yo quería más blusas, fíjese. Porque como pues ya saben, ¿verdad? Falda no compro. Solo blusas. Pero no había variedad. Yo quería más. Me quedé con ganas. Ay, ¿saben qué otra tienda? No visité porque ahí también hay varias blusas en Express. Yo casi no voy a Express, ¿saben? Yo no soy fan de Express. Mi esposo sí. Su tienda de mi esposo es Express. Ahí compra siempre. Yo como no voy a Express. Es que como que nada me queda. Toda la ropa es para flacas ustedes. Yo no soy gordita, pero no soy tan... Tan delgada tampoco. Entonces... Ahí siento que pura ropa para flaquitas, ¿sabes? Necesitamos ropa para nosotras, chiquitas y gorditas. No, así no saco mis pantuflas. Olviden mis pantuflas. Ignoren mis pantuflas. Imagíneme con... Imagíneme con tacones, no así. No con pantuflas. Así digo yo. Todo como sabría. Sería mucho si me pongo el jeans jacket, ¿verdad? Sería mucho blin-blin. Como la falda ya tiene... También la blusa ya tiene rayas. Puras rayas. No sé si va a quedar. Más que le bajas volumen porque estoy grabando ahorita. Porque la mano se la siente. Ay, me se salió la mano. Ay, no se ve mal, eh. No se ve mal. Yo creo que se iba a ver feo. No se ve feo. Se ve lindo, ¿verdad? Me encanta. Sí se ve bonito. No se ve, no se ve mal. Se ve bien. Tengo un tacón rojo. Vamos hacia la paleta. A ver cómo nos queda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es rojo. Hasta para Navidad, miente. Vamos a andar bien rojos ustedes para Navidad. Y con el suéter. Con eso, ¿no? Es que, ¿sabe qué? El suéter no. Porque el suéter es largo y mi falda es larga. Se ve como... Como raro. El hermano ya se va a ir. Ok, mami. Ah, no. Tira a tu papi que lo despida. Mami. Digo a mí. Tira el bífono, no te escucha. Dice que estoy haciendo algo. ¿Podrías despedir al hermano, por favor? Oh. Dice que... No sé si... ¿Y dónde vamos a ir a pasear? ¿A dónde me va a llevar mi esposo para Navidad? Ya tengo mi outfit. ¿A dónde me va a llevar este varón de Dios? ¿A dónde me va a llevar este siervo del Dios Altísimo? Ah, ya estoy lista. Por lo menos ya tengo mi outfit. Solo voy a esperar la invitación. Ay, me veo bien. Me gustó. Se ve lindo. No sé si es mucho rojo. O qué. Se ve bien, eh. Me gusta, me gusta. Vámonos a la tienda. Vamos a cenar, mi gente. Vamos a cenar con el esposo. A ver dónde nos lleva el esposo. Y una fotico así. De recuerdo con él, ¿verdad? Con el esposo. Se ve lindo. Me gustó. Mi bolsa es de rose, mi gente. Es de rose. Creo que esta bolsa me salió como 15 dólares. Mira lo que encuentro aquí adentro. Aquí está la poderosa que no falta. Les voy a decir algo. Les voy a dar un secreto. No es un secreto. Casi en cada bolsa mía tengo una. Porque nos puede agarrar de sorpresa donde sea. Casi siempre tengo una. Me encanta. Mira, amor. Ya le dije a la gente que a dónde me vas a invitar a cenar porque ya estoy lista. Se ve bien, se ve bien. No, pero ¿qué a dónde me vas a invitar a cenar? Hoy no sabes que en la mañana se armó. Luego te cuento. Me encanta, me encanta. Me veo decente. Me gusta, me gusta. Me encanta. Ay, ya sé que van a querer ir por su jacket. Pues vayan con su jacket. Vayan por su jacket. Vamos a guardar. Se ve lindo. Ya, ay. Me dan ganas de salir así, pero ¿cómo no voy a salir ahorita? No tengo salida. Vanidosa la hermana Verón. ¿Usted cree que eso es ser vanidosa? No sé, solo me gusta arreglar. Como ya no me ensucia a un bebé, ¿verdad? Porque cuando tiene usted bebé, híjole. Le ensucian cada rato la ropa. No se mantiene limpia. Así que como ya no tengo bebés, que me esté manchando. Puedo darme mis gustos. Ay, amo, amo esto. Me súper encantó este jean jacket. La verdad. Ya me verán ahí con todos mis outfits. El jean jacket. Me súper encantó, la verdad. Me encantó, me encantó. Bueno, yo me voy a cambiar, gente. Yo no me voy a quedar así bien arregladita. Otro día nos arreglamos bien, Pipi. Dices, nice, ¿ok? Otro día nos ponemos bien guapas. Sobre todo el fin de semana, ¿verdad? Sí, la chaqueta me gusta más. Dice, ¿dónde compraste la chaqueta? Lo compré en Dillars, mamita. En Dillars. Ahí, este, ahí, 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 este, creo que hasta XL, creo que hasta XL tienen. Ah. Araceli Rojas. Hola, hola. Así es. Bueno, entonces, voy colgando esto porque si no se me va alojando. Vean, hacen las blusas como nosotros. Así hacemos los vestidos. Le ponemos esto también a nuestros, a nuestros vestidos. Lleva esto también. No, no estoy tan lejos de la profesionalidad yo. Así lo hacen y así lo hacemos. Sí. Se ve linda. A colgar. Me encantó como se me vio en la tienda. Dije, ay, qué bonito. Qué bonito. Qué bueno, fueras como tu hermana Juanita, humilde y sencilla. Pues, usted lo dijo, no soy Juanita. Yo soy Vero. Soy diferente. No soy ella. Yo soy. No, no me han de comparar, no. Entonces, este es el problema ahorita. Como que estoy como con la preocupación de que honestamente no tengo tiempo para llevarlo allá. A que lo laven y así. No tengo tiempo. Porque mañana ya estamos con la trabajada otra vez. Dándole duro, mi gente. Duro, 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 duro. Apenas llegué, Verito, que me perdí. Ay, solo mostré lo que compré, mamita. Este, fui a regresar. Esa gabardina que les dije, la grandota, la blanca, la que peludo aquí. Es que sí se me miraba, estaba bonita, pero se me miraba como que un extrasmol me hubiera quedado mejor. Pero no hay extrasmol. Yo dije, bueno, pues, como tenía el recibo, tenía la etiqueta, dije, lo voy a ir a regresar. Y la señora de ahí, una de las cajeras, ya me conoce. Me dice, tú eres la niña, ¿cómo que me dijo? Tú eres de Grouse. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo se llama esta cosa? Guess Grouse o Grouse. ¿Cómo es? O Grouse, Guess, algo así que me dijo. Porque la otra vez que fui, solo traje de esos. Porque no sé por qué, como que esas me quedan, me quedan mejor. Entonces, así me dijo la señora. Entonces, me dijo, no, o sea, tú solo vente, me dice, aquí te lo cambiamos. Y me lo cambió, me lo cambiaron. Yo dije, bueno, como ya había, pues, ahora sí que he sacado ese dinero para gastarlo en mi ropa. Tío, pues, lo gasto de una vez en otras luces para que, si no, luego me lo gasto para otra cosa. Necesito más ganchos, mi gente, pues, tengo los ganchos hasta allá. Luego gasto el dinero para otra cosa. O sea, no sé si les pasa a ustedes. Usted tiene un dinero destinado para algo y luego lo gasto para otra cosa. Porque se tardó en hacerlo y así. Entonces, dije, estoy en la tienda. Dije, ando sola. Tengo tiempo. Voy a buscar. Bueno, es todo, mi gente, ya les mostré. Los voy a dejar, cuídense mucho. Yo quisiera comprar, pero creo que estoy en Petén. Ay, no, mamita. Si la ropa de Express viene de Guatemala. La ropa de Express es buena también. Yo creo que es de marca. O sea, viene de Guate. Por eso esa ropa le queda bien a mi esposo. Porque mi esposo está chiquito. Y las camisas de hombres no están guangotes. O sea, le queda muy bien. Busque esa tienda en Guate. Me imagino que ahí hay. Sí creo que hay Express en Guate. Que yo sepa, hay en Huehué. Yo creo que ya hay en toda Guatemala. Ahí hay ropa bonita. Es lindo comprarse lo que le gusta. Ay, se siente maravilloso. Se siente muy bien. La gente así no se conforma. Acuerdo cuando criticaban a Berito por su cocina. Y ahora que ella puede darse sus gustos, arreglar su casa, también la critica. Ay, no. ¿Se acuerdan? Sí. Ay, entonces usted ya lleva años mirándome. Eugenia Pérez. Sí, me decían. Ay, qué cochina eres. Esa estufa está sucia. Yo dije, esa estufa no está sucia. Es que estaba oxidado. De tan viejo que estaba. Estaba oxidado. No es que estuviera sucia. Y así es. Que se miraba feo. Pero bueno. Mi modo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Express en Huehué. ¿Ya vi? ¿Ya vi, mamita? Entonces ahí puede agarrar ropita en expresa. Y ahí hay buena ropa ahí. Es la ropa que le queda bien a uno que está chiquita. Uno que está chiquita, pues, ¿verdad? Siempre batallamos. Consiguiendo hasta los tuetters. Lo que a mí en largo te da en mano. En fin, que todo le queda a uno grande. Bueno. Esta plática ya se acabó, mi gente. Cuídense mucho. No se preocupen ustedes. No tengan pena si ustedes quieren comprarse sus cositas también. No se sientan mal por el que digan. ¿Qué va a decir la gente? Mientras usted no le pida a ellos, está bien. Siéntase tranquila. Yo me siento tranquila. Me siento, sobre todo, agradecida. Porque estos gustos no me los daba yo antes. La verdad. Y si me daba de vez en cuando mis gustos, yo me iba a la segunda. Yo sé. Yo compraba ropa en la segunda. En Goodwill. En ese santo tiempo, hay prendas que valían cuatro dólares, cinco dólares. No sé cómo está ahorita. Hace años que no visito Goodwill. Al contrario. Hay ropa que voy sacando. Lo llevo allá. No sé qué hacen con el dinero que recaudan allá. Pero yo he regalado ropa en Goodwill ahorita. Pero antes allá iba a comprar ropa. Comprar ropa a la segunda. Yo sé que la persona que estaba ahí. Ay, no eres humilde. Si me hubiera visto entrando comprando ropa a la segunda antes, hubiera dicho. Bravo, qué humilde eres. Porque mira cómo compras ropa a la segunda. Ah, pero si uno se compra ropa nueva. No eres humilde. Estás presumiendo. Ay, por favor. Pero bueno. Como dicen por ahí. La gente nunca está feliz. Y no estamos aquí para ser feliz a nadie. Estamos aquí para ser felices nosotros. Este. El que esté feliz, pues. Que siga feliz. El que esté amargado, pues no le recomiendo que sea amargado. Más amargado porque se va a enfermar. No es bueno. No se amargue. No se amargue. Al contrario. Póngase a trabajar mejor y así. Pues también. Usted puede darse sus gustitos. Hay bendición para todos. No para algunos nomás. Hay bendición para todos. Pero hay que trabajar, pues. Hay que trabajar. Les voy a ir a mostrar. Ya que estoy. Ah, es que estoy grabando con él. Les voy a mostrar. Les quiero ir a mostrar lo que yo ya corté para hoy. Ahorita bien no se los voy a mostrar bien. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Un momento. Espérenme. Este es lo que vine a cortar hoy, mi gente. Después de andar dándome mis gustos, gastando. Ah, este colorcito lo voy a tener este fin de semana. Los vamos a coser mañana. Está lindo. ¿Saben qué? Yo siempre me quedo con uno. Porque tengo una blusita de este color. Y dije, va a quedar muy lindo. Les voy a mostrar esa mi blusita. A ver dónde la tengo. Está muy bonito. Dije, me voy a quedar con una. ¿Dónde está nuestra blusa, mi gente? No sé de que ya la regalé con suerca. No. A veces ando de... A veces ando de buena onda a ustedes. No, esta no es. Bueno, sí, esta está bonita. Está igual que esta, pero esta no es. Es otra que se parece a este color. Mañana lo busco, vean. Yo dije, este se va a combinar con esto, vean. Esto es lo que vamos a coser mañana. ¡Hay otra! Tengo otra que está como la blanca que compré. Está bien bonita. Ese color. Ay, mi gente, no la encuentro. Aquí está. Ah, es más oscura. Pero va a quedar ya. Ya van a ver, mi gente. Ahorita se los voy a mostrar. Yo pensando en esta blusita dije, ah. Lo voy a combinar bonito con esta misma. Yo ya me vi así vestida, no sé cuándo. Dice, lo que no vieron. Tu desierto no pueden disfrutar tu canal. Buenísimo. Te amamos. Tú sigue adelante, Cristina. Gracias, querida. ¿Sabes qué? No va a combinar con la que pensé. Sí, ¿no? Más o menos. No. O sea, con. Ay, mi gente. Con la que va a combinar mejor es con la otra. Con la otra blusa. Con esa va a quedar muy lindo. En fin. Como les digo, después de gastarme vine a trabajar porque. Mi madre, mi gente. Hay que reponer. Hay que reponer. No me gustó con esta blusa. Está más oscura la blusa que la falda. La otra era perfecta. Perfecto. Esta le pega más como que a un negro. Es más negro que azul. Hoy, mi gente, no pongan atención. Aquí vienen a amargarnos. Sigamos adelante y lloremos por los que no pueden ser felices de Marta. Marta. Vean, con esta sí se ve mejor, vean. Vean qué combinación más linda. Sí, con tacones blancos o con gnoot. Se ve muy lindo. Saben que yo lo voy a tener así mañana. A la rodilla. Voy a tener en falda larga. Lo voy a tener en vestido. Hasta una blusa saqué ustedes. De lo que me sobró, saqué una blusa. A ver cómo me queda. Saben que yo he visto unos tipos de vestidos que son. No son tallados. O sea, aquí está bien, pero aquí como que cae. Como guango, como abiertito. No es medio circular, tampoco es como abierto. O sea, como que hacen un solo corte. Lo he visto, pero no lo había hecho. Pero hoy saqué una blusa similar porque es lo que me sobró. Voy a ver si me queda bien. Yo voy a hacer vestidos así. Con un cinturón. Se ve lindo. O sea, mi imaginación anda volando alto ustedes. Anda volando alto. Bueno, entonces los dejo, mi gente. Gracias por haberme acompañado. Cuídense mucho. Nos vemos hasta mañana. Si Dios nos permite. Esta tela es calidad. Es de la crepe. Está gruesa. No es de las delgadas. Ok. Para las que piensan comprarme. Son de las telas que son gruesas. Está bien buena. Ok. Bueno, pero es muy hecha para adelante. No se complica la vida. No, yo de lo que... Una amiga mía compartió un post. Dijo, ¿cómo que dice ese post? Ay, ¿cómo decía ese post? Es que las... Hablando de las mujeres, dijo, si tú estás con una emprendedora, algo así. Oh, la envidia. No me acuerdo de qué habló. Ah, que las mujeres emprendedoras no nos ahogamos en un vaso de agua. Y dice, no nos ahogamos en un vaso de agua. Dice, es más, dice, nos tomamos el agua, dice, y vendemos el vaso. Me reí, pero dijo una gran verdad. Así me pasa a mí. De las telas que me quedan, hago lo que sea. Blusita. Lo que sea. No, no desperdicio nada. Siempre trato de ver. Para las que no vieron ese video, creo que el año pasado, hace dos años, ni me acuerdo. Cuando mi amigo mandaba mi dinero con el chofero, ¿se acuerdan? Cuando iba yo a recogerlo allá, lejísimo de mi casa, pues ahí vendían chilacayotes. Yo dije, voy a llevar chilacayotes a vender y pues así saco para mi gasolina, aunque sea, ¿no? No, no sé, me vendieron bien bonitos esos chilacayotes y ganaba dinero. No desperdiciaba mi tiempo. Iba a traer el dinero que me traían y traía chilacayotes. Y siempre ganaba dinero. Siempre, siempre. Es que es pensar como rápido. Es que a veces a uno no se le ocurre. Es pensar rápido. Tengo un primo mío que cuando andábamos allá con mi hermana en las calles, él andaba vendiendo hierba con mis paisanos. Muchos vieron ese video. Y le digo, venda. No me acuerdo si le dije, da menos. ¿Cuántos le pedí? Como seis manojos, siete manojos. Véndemelos. Dijo, ok. Mire, cuando yo, cuando mi hermana andaba de casa en casa, salían, pues, la gente. Y yo les digo, vendo hierba. Mi hermana se me quedó viendo como que vendes hierba. Vendo hierba. Él me los dio a dos cincuenta y yo los vendí a cinco dólares el manojo. Y lo vendí todo. Y le dije a mi primo, primo, ¿la tienes más hierba? Quiero más. Gané en el mismo lugar. No necesité salir. Pues, andaba aprovechando ahí con mi hermana. La estaba ayudando, pero, pues, estaba vendiendo las hierbas. Y dos cincuenta. ¿A quién le cae mal dos cincuenta? Haga la cuenta siete manojos o diez manojos que dos cincuenta cada uno. ¿Cuánto gané? Fácil. Lo que pasa es que a la gente a veces no se les prende el foco. A veces como que esta cabeza tiene que ser más rápido. ¿De qué manera podemos hacer dinero mientras vamos y regresamos? Así no gastamos como solo el tiempo ni la gasolina. Hay que pensar así. Pues, ¿sí me explico? Dice, eso es de ser negociante. Siempre hay uno en todo lo que ve. De verdad. Así le decía a Débora. Mija, cuando yo veo una construcción, no veo hombres trabajando. Le digo, veo dinero. Ahí hay dinero. Si tan siquiera le digo a alguien, se le prende el foco. Y se le ocurra decir. Por ejemplo, en el tiempo de calor. ¿Qué tal si les traigo una horchata bien fría a estos tipos? Ellos compran. Los hombres esos compran. Allá hay dinero. Pero lo que pasa es que a veces uno pone miedo por, no sé, cómo. Sí, más que nada es el miedo. Porque, híjole, ¿cómo digo? ¿Qué hago? ¿Con quién llego? Solo llega y empieza así de horchata, horchata, fría, venga, venga. La primera vez es gratis. Y mañana le vendo si quiere probar, si quiere más. O algo así, ¿me entiende? Una señora me pidió un consejo. ¿Cuándo fue? No sé, hace dos semanas. No me acuerdo. Me dijo, yo quiero emprender, quiero vender comida. ¿Dónde fue? Ay, yo estoy llamando. Amor. 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 No me escucha, está, está con su audio, pero no me escucha. Ahorita llamo. Este, ¿en qué quedé? ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Pero, ¿quién fue? Yo necesito acordarme, ¿quién es ella? ¿Dónde me dijo esa? Me dijo, pero yo quiero vender, quiero hacer dinero, pero no sé cómo. Ay, no se me viene en este momento. ¿Dónde la vi? Le digo, ¿alguien pasa a vender aquí en tu, en tu área? Dijo, no. Le digo, ¿por qué no empiezas a vender tú? Dice, es que me da pena. Mira, te voy a dar un consejo. O ella me dijo, dame un consejo. Le digo, mira, hazte unas empanadas o pupusas, lo que tú sepas hacer, pero haz los chiquitos y vete de casa en casa y déjales tu número de teléfono, tu número de teléfono y tu nombre. Entonces, tú, tú les dices, mira, hoy le estoy regalando estas empanadas, estas pupusas y aquí está su salsita y aquí está mi número de teléfono. Si a usted, ahorita que pruebe esta empanada o esta pupusa, si le gusta, me puede llamar los fines de semana, voy a empezar a vender, ¿ok? Aquí está mi número. Y le digo a ella, si tú haces eso, vas de casa en casa en tu vecindad, si todos tus vecinos son hispanos, tienes un gran mercado alrededor tuyo, dice, no se me había ocurrido, dice, tienes razón, lo voy a hacer. Le digo, no te quedas con la información, hazlo. Y yo, si me atrevo a aconsejar a alguien así, es que así lo hice. Cuando empecé. E incluso la ropa yo la vendía bien barato, con tal de que las personas se pusieran una prenda mía para ver cómo les quedaba, si les gustaba. Ya después fui subiendo mi precio. Me di cuenta que a mí en lo personal me gustan las faldas que hago, porque no son testigos. Eso es lo que uso. Me encanta cómo me veo con mis faldas. Entonces, empecé a ver que la gente también empezó a comprar y dije, ay, sí, 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 les gustó. Y siempre les pregunto, ¿es la primera vez que me compras? Dicen, no, hombre, ya varias veces te he comprado. Yo, yes, yes. Eso era mi goleada de que la gente me siguiera comprando. Aunque muchos han tenido paciencia conmigo, me han visto crecer, mejorar mi trabajo poco a poco. Pero a eso voy. Y a eso le dije a la señora. Le digo, porque este consejo se lo di a alguien más en una ocasión también. Le dije, tú regálalo para empezar. A veces tienes que invertir, pues. Le digo, una vez que la gente, porque cómo te va a comprar la gente si no han probado lo que tú cocinas. Le digo, ya si lo prueban, dicen, me gusta, pues con confianza te van a llamar. Así le dije a alguien un día que estaba, mire, estaba quebrada. O sea, de verdad que no sabía ni dónde, no tenía dónde caer, ¿verdad? Y le di ese consejo. Me dijo, si yo estoy a la quiebra, ¿cómo voy a andar regalando? Y me dijo, ok, le dije, es que con ese pensamiento así no se sale adelante. Con gente que siempre piensa así, que nunca piensa en regalar nada, nunca salen adelante. Porque siempre están pensando como en ganar en vez de perder, en vez de invertir. Lo que pasa es que con el negocio hay que invertir. Eso es seguro. Y con todo y miedo a veces. Y si uno no tiene, a pedir prestado, pero a invertir. Y si, si lo digo, pedir en prestado, en invertir, porque yo lo hice. Mi vecina, Ana, que estaba en la casa que está enfrente de mí. A ella le pedí prestado 200 dólares para empezar mi primer venta de comida en las construcciones. 200 dólares. Y todavía le digo, ¿me podría prestar su tarjeta de Sam's también porque no tengo? Sí, hombre, aquí está la vecina. Me dio 200 dólares en efectivo y me prestó su tarjeta. Fui a comprar vasos, platos, servilletas, todo lo que yo necesitaba para empezar la primera vez a vender comida en las construcciones. Entonces, ay, por eso a mí me cae mal esa gente. Ay, ¿por qué andas comprando? Ay, sí, le he echado ganas, le he echado ganas, mi gente. Vale la pena, sí se puede. Sí se puede. ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? El único que dice que no podemos es el mentiroso diablo. Pero Dios dice que sí se puede. Y si tú todos los días te levantas con ese buen ánimo, con buenas ganas de querer aprender, de querer emprender. ¿Cómo que qué rayos que no vas a poder? Si Dios está contigo, Dios unge tus manos, Dios bendice la obra de tus manos. Es más, tienes que declararlo, Señor, todo lo que toque mis manos se ha prosperado, se ha bendecido. No sé si te ha pasado eso, que te abundan las cosas. Dices, ay, espera, poquito, pero mira, sigue, 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 sigue estando llena mi canasta. Porque Dios bendice, Dios bendice la obra de tus manos. No se te acaba, sigue, sigue, sigue. Y eso es la bendición de Dios, que fluye, fluye sobre sus hijas. Tú eres hija del rey, créele al rey que te va a bendecir tus manos, que va a bendecir tu emprendimiento. Y tal vez muchos por ahí van a decir, ay, pero es que llegó el tiempo de frío y no sé qué hacer. Haga unos buenos, ricos atoles, unos atoles bien calentitos. Ya verá, mija, como la gente. Y peor, si aprende a hacer pan, un buen atol con su pan. Dios mío, le va a ir bien. Es que yo no estoy aquí para decir cosas. ¿Sabes cuánto gané cuando vendí los benditos chilacayotes? Como yo tengo confianza, se los voy a decir. Empecé con 15 chilacayotes. Yo dije, bueno, vine por el dinero, vine a una hora y pico de mi casa y regresarme sin ganar dinero. Y dije, no, aquí estoy viendo chilacayotes. Le digo al señor, ¿me vendes 15 chilacayotes, por favor? Dijo, sí, sí, ok. Y subo la foto en Facebook. Muchos se van a acordar que subo la foto en Facebook, vendo chilacayotes. No, hombre, así lo vendí. Así. En menos de una hora ya no tenía chilacayotes. Y le hablé al señor, al mero dueño. Le digo, oiga, le digo, ¿será que me podría apartar unos 50 chilacayotes para mañana? Pero me podría dar un buen precio. Siberito me dijo, yo te doy mejor precio si vienes por 50. Ándale, pues. El segundo día fui a agarrar 50 chilacayotes. Llenamos la troca de mi esposa. Lo vendimos en un, dos, tres. No, y me entraron más pedidos. Y me pidieron de, de Carolina del Norte, de, de Florida. Llegué a enviar hasta California. Eso fue de locos. Ya, la siguiente vez que le dije, no me acuerdo si pedí 200 o 300 chilacayotes. No me acuerdo. En fin, le dije, oiga, le digo, vine, yo voy a comprar más. Sí, sí, te voy a dar desconto. No te preocupes. Le digo, ahí me apartan mis chilacayotes. Sí, no, tranquila. Ahí vienen. Le digo a mi esposo, te voy a pagar tu día. Le digo, ¿podrías ir a tener mis chilacayotes? En lo que yo estaba vendiendo la comida. No me acuerdo, la comida y la ropa. No, no estaba vendiendo la ropa. Era la comida que vendía todavía. Mi esposo agarró su troca. Fue a traerlo lleno de chilacayotes. Fuimos a parar hasta Carolina. No sé si Carolina del Norte, Carolina del Sur. No, hombre, eso me estaba recordando Débora hace poco. Mami, ¿te acuerdas cuando andábamos tomando café con unas personas en la calle en la noche vendiendo chilacayotes? Le digo, sí, hemos hecho unas locuras. Le digo, por ganar dinero. Pero todo ha valido la pena. Y lo vendimos todo. Y eso fue en esta época, en el tiempo de frío. Pues saqué, saqué para mi primicia a ustedes. Nos fuimos a unas minis vacaciones. Y me quedó para mi ahorro. ¿Cómo ve usted? De los chilacayotes. Pero se me prendió el foco. Y cuando la gente me dijo, ¿me puede estar tanto? Claro que sí. Y hay uno que nunca se me va a olvidar. Vendía tamales. Ahí está, querida. Hay uno que nunca se me va a olvidar. Íbamos allá en la Jimmy Carter. No me acuerdo a dónde íbamos a hacer una entrega, no sé. Íbamos allá con la gran troca y se miraron los chilacayotes allá. Y pasó una aven de esos de los pintores al lado de nosotros. Y estaban, hola, Vero, hola. Y dice mi hija, mami, te conocieron, te hablas. Y bajamos la ventana y dijeron, queremos chilacayote. Le digo, síganos. Y mi esposo se salió a la próxima salida en donde hay un waffle. Creo que es en Plaza Andel, no me acuerdo cómo se llama allá arriba. Un waffle house en la esquina. Bueno, salimos por ahí. Llegan los paisas ustedes, ¿no? Que se llevaron un montón de chilacayotes. Vendiendo chilacayotes en la noche ustedes. Miren cómo es Dios. Dios, Dios me puso gente que me comprara. Yo sé que si vuelvo a vender chilacayotes, ahorita me va bien. Si me pongo a vender hierbas, ahorita como lo vendí ese día, me va bien. Gracias a Dios. Sabes que Dios mira el anhelo en nuestro corazón de querer salir adelante. Entonces Él nos ayuda. Pero si no hay ni tantita gana, pues ¿cómo? Esa bendición no llega. Tiene que ver como que nosotros damos el primer paso. Y Dios me dice, ah, mira, mira, estás avanzando. Se ve que quieres. Aquí te va. Porque hay gente que nomás así, de la nada quieren las cosas. No, así no. Así no funciona. Así no funciona. Sí recuerdo, Berito, esa vez andabas muy vendedora de chilacayotes. Me quedé con ganas de uno. Araceli. Ah, bueno, me encanta cuando ustedes validan lo que estoy diciendo. Porque, porque si saben, ¿qué es chilacayote? Ay, 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 vamos a tener que comprar un chilacayote para que vea cuál es el chilacayote. Está riquísimo. Caminar en fe. Eh, exacto. Eso es caminar en fe. Y estoy feliz hoy, mi gente. Hoy, hoy le compartí a mi querida Esmeralda. Hoy, una de mis queridas hermosas, y me está verando en esta tarde, aceptó a Jesús en su corazón. Y pude orar por ella. Y me siento bien. Hoy, eso fue mi mejor paga. Que alguien acepta a Jesús. Que su eternidad cambie. Haga de cuenta que no se compara a un millón de dólares. Yo, yo iba entrando en la tienda, literal, lo que le estoy diciendo, no es mentira. Entrando, porque oré por ella en mi carro. Entrando en la tienda, le mandé mensaje a Esmeralda. Le dije, mira, Esmeralda, se siente tan bonito poder ganar almas para Cristo. Le dije, se siente tan bonito orar por alguien. Le dije, ay, me siento bien hacer esto. Y dice, qué bueno, Berito, gracias por compartirlo conmigo. Y ella también me mandó unas bendiciones ahí, declarando bendición sobre mi vida. Y eso es maravilloso. ¿Sabes qué? Dios mira todo eso. No hay nada que Dios se queda con, Dios no se queda con nada. Dios mira cada uno de nuestros esfuerzos. Tanto para la obra de Dios, y también para lo nuestro. Para nuestro trabajo en casa. Es simplemente bonito. Es impresionante. Así que estoy, estoy feliz. Estoy feliz, mi gente. Sí, querida Esmeralda. Yo estaba, mire que aquí, mis lágrimas. Le estaba contando eso porque sentí algo maravilloso en mi corazón. Estuve hablando con la señora como 40 minutos. En todo el camino íbamos platicando. Es impresionante hablar con alguien que tiene hambre de Dios. Alguien que dice, yo necesito a Jesús en mí. Es bien bonito. Porque hay gente que dice, no, no, no estoy lista, no estoy preparada. Pero cuando alguien te llama y te dice, estoy pasando esta situación. Yo necesito un cambio, quiero cambiar. Es simplemente maravilloso. Y le digo, gracias, le digo por llamarme. Porque me dice, gracias por haber orado por mí. Le digo, no, gracias por haberme llamado. Gracias porque puedo ser parte de lo que Dios hará en su vida. Le digo, gracias, gracias por llamarme. Me siento privilegiada. Le digo, haber orado hoy con usted. Y nada, no sé por qué se los conté para que ustedes también se animen. Para que en esta vida no todo es trabajo. No todo es familia. No todo es iglesia. O sea, no, no, hay momento en el que hay gente que Dios va a poner en nuestro camino. La que necesita esa palabra. Pues a darlo. Porque en verdad yo iba a la tienda. Yo iba en otro asunto. Pero me habló. Y tenía el tiempo. La atendí. Lloré por ella. Y eso es bien lindo. ¿Usted cree que Dios no ve eso? Dios ve eso también. Y cuando yo me ocupo en lo mío, en mi negocio, Dios se ocupa de lo mío también. Dios se ocupa de lo mío también. A veces eso es el problema. A veces las personas siempre están esperando algo de Dios. Más no están dispuestos a dar su tiempo también para lo otro. Y creo que las dos cosas van de la mano. Servir a Dios. Hacer tus cosas. Que Dios te va. Se va a multiplicar. No te preocupes. Dios se va a multiplicar. Así. ¿Ok? Bueno. Bye. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Si Dios nos permite. Adiós. Adiós.